En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños, me acerco a ti, sin poder decirte, te amo. No imaginas que difícil es mirarte así dormido mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste. No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus brazos. Te recorro en mis recuerdos y otra vez descubro que tu cuerpo duerme en mi memoria como fuego viejo y eterno. ¿Acaso volverá de algún modo tantos besos? Que guarde en tu boca, ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma y se va volando como el viento, ¿a dónde va el amor? Que olvidar, que se quema la vida y se pierde poco a poco con calor. Quiero al verte siento miedo de decir tu nombre por última vez. Dime a dónde va el amor, que calla, que se lleva en el alma y se va volando como el viento. Dime a dónde va el amor, que olvidar, que te quema la vida y se pierde poco a poco con dolor y extraño. Dime a dónde va el amor, que se lleva en el alma y se va volando como el viento.